Del libro del apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles se me acercó y me dijo, Ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, parecido a un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había tres puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones, ser que está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael. Le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi, debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara. ¡Vo a Natanael y dijo de él, y de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribió Moisés en la ley. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo, que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. Cosas mayores que te dijeron, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo de Dios. Cosas mayores que te dijeron, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo de Dios.